Sebastián Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián Sebastián, Sebastián Sebastián, me diga cómo está el trabajo ahí yo visité la bodega maravillosa, muy grande me impresionó bastante Sí, la bodega es una bodega grande pero está dividida en muchas partes como puede haber visto está dividida en los vinos de alta gama los vinos de medio nivel y Santa Julia y creo que ese es un concepto interesante porque no solo está dividida la infraestructura de la bodega sino los equipos técnicos están divididos y creo que mañana van a ir al Valle de Duco ver un poco los nuevos proyectos que estamos haciendo en el Valle de Duco en Altamira, en Vistaflores así que bueno, un montón de ganas y de proyectos que bacana, me encantó Emma yo he probado ontem Emma bueno, Emma empezó como un... maravilloso empezó como un homenaje a mi abuela y hoy se ha vuelto uno de los vinos más importantes de la familia porque creo que el vino tiene personalidad tiene una idea conceptual y es un viñedo lo fantástico que es un viñedo que plantó mi papá fue el primer viñedo que plantó y ahora estamos haciendo un vino con homenaje a mi abuela un vino buenísimo y lo que intentamos es hacer una bonarda con mucha personalidad poder poner a la bonarda en el lugar que se merece en un nivel muy alto la bonarda es una variedad maravillosa maravillosa, ahí está probado, Emma comprobó se necesita buscar viñedos viejos bajar rendimientos y vinificar de una forma de respetar la expresión de la bonarda porque es una variedad muy sensible a la madera y Sebastián me encantó también el solería el solería fantástico tiene un nariz, un naso de conhaque y una boca de pomo siempre tenemos desarrollos nuevos en la bodega y desde que empezamos con Malamado y la destilería cuando destilamos nuestros alcoholes se han abierto un montón de proyectos muy lindos que bueno estamos empezando a experimentar Maru, un gran placer te conocer finalmente un placer para mí un placer para mí